Hola gente que le gusta la feria Estamos en la feria caraco 2000 Antes de subirnos a Megadron Hemos vuelto y he subido a Megadron que siempre No, pues yo sentí tenas ir al baño, sentí miedo, sentí pánico, sentí acabando de llorar No, yo lloro Yo le pongo un diezazo a ese reloj Yo no ¿Cuánto le pones? 8 Así con el tiempo ¿Cuánto le pones? No, no, no ¡Vaña! ¡Vaña! ¡Vaña, vacío! ¡Vaña! ¡Vaña! ¡Vaña, vaña! ¡Ay! 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 No, 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 no.